Levantamos nuestras manos En señal de adoración A mi Señor Jesús Y un sentimiento El sabor confundible de quien La nueva Jerusalén Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi ojos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi corazón Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero más de tu presencia Quiero más de tu amor Por eso levanto mis manos De adoración Y viene la inconfundible Nueva que salí suavecito Suénele Porque esto es para el Señor Tiene que sonar bonito Porque es para él Eh, 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 eh Bien, eh, 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 eh Gracias por ver el video